Olivia, la Olivia de Maracaibo, me dice, me separé de mi marido muy mal y no lo puedo superar. Olivia, esto lo elegimos a drede, siempre tratamos de poner dos, tres preguntas de hermanos de Latinoamérica, de argentinos en Europa. Llegaron 27 mails de Indonesia, es muy loco, 27 mails de Indonesia. Después vamos a ir poniendo, esta pregunta la podía haber hecho, no Olivia de Maracaibo. Juana, Pepa, Claudio, Juan, María, cualquiera. Me separé mal y ahora no puedo superar eso. ¿Por qué te separaste mal? Yo creí que eso era el amor y no fue el amor. Me engañó, me hirió, se fue con la otra, la otra que era mi amiga. Se ponen la otra que era mi amiga y después van a tener un hijo. Y le di los mejores 20 años de mi vida. Y ahora no lo puedo superar. La mitad te dice, estoy cargado de rencor y de odio. La mitad te dice, quiero que vuelva. Añoro su presencia, estoy desesperado. ¿Por qué me pida perdón? Lo perdono, yo le pido perdón. ¿Pero qué hago? Sigue el negocio. ¿Por qué en lugar de plantearte si vuelve o no vuelve? Que después veríamos, segundo capítulo. No entiendo que si hubo amor y solo amor, el amor no espera, no analiza, no manipula, no exige, no demanda, no pide. El amor da y ofrece. Y quizá si te separaste y el otro se fue con la otra, es porque la relación con vos no era muy sana. Y tiene todo el derecho del mundo a buscar otra opción. Ojo, si el otro en su ignorancia sigue buscando nada más que llenar los huecos de su soledad, sigue el karma brutal como una bola de nieve. Tampoco va a resolver su vida. Pero vos sí podés resolver tu vida, entendiendo que solo hay amor. El que ama no odia, el que odia no ama. Viste esa gente que te dice, lo amé tanto, le di los mejores años de mi vida, y ahora lo odio. Está mal, no, ¿qué hago? No lo odio. Digo, no, matalo, cortásela. No. El que ama, ama. Y en un punto, si vos lo amás, en que hubieran separado los roles, la convivencia en el cuarto, la cama matrimonial. El otro es un hermano de alma en tu vida para siempre, hermano del alma en tu vida para siempre. ¿Puedo entender eso? ¿Puedo entender que el otro es un hermano del alma? Y hasta, si no tenía que seguir, digamos, a la secundaria conmigo, hasta la primaria estuvimos muy bien. No quiso hacer la facultad conmigo. Hasta el viaje de egresado fuimos culo y calzón. Ya dijimos estos temas. En primer mes hablamos mucho de relaciones sanas y enfermas. Pero de nuevo se ve que nos están descubriendo el programa cada semana. Y aluvión de preguntas esta vez, ¿por qué no me puedo reconciliar con aquellos de los cuales me separé? ¿Por qué no puedo perdonarlos y por qué siento que todavía me agobia la humillación que viví? La humillación la vive el ego, la personalidad. Lo que vos sos no es humillable, no es jodible, no es herible. Lo que vos sos es un ser perfecto que está aprendiendo acá en el cuerpo, en el planeta, como estar en armonía con las distintas partes de mí mismo. Deseale lo mejor. Deseale lo mejor. Si tengo que perdonar, sí. Yo te diría que más profundamente, ni perdones. Amalo directamente. Perdona a quien tiene un poco el ego herido y se me jodió. Pero como soy muy espiritual y ahora veo a siete cargos, lo voy a perdonar. No lo perdones, amalo directamente, amalo directamente. Amalo como un maestro en tu vida, como un maestro en tu historia. Deseale suerte en su evolución. Y si vuelve, le doy una nueva oportunidad. Siempre te preguntan, más que nada de la pop, mil llamadas por día. Le doy una segunda oportunidad. Yo siempre te diría, sí. Y una tercera y una cuarta. Pero trata de llevar un compromiso del alma. Decirle, negro, dejate de joder con el cuerpo. Veme el alma. Y si las almas se entienden, el cuerpo acompaña. No picotees afuera. Buscando que te sigan llenando hueco de lo que vos no podés llenar de adentro. Veme el alma. No nos podemos acompañar en lo que nos quede de vida a cerrar este círculo. ¿A cerrarlo cómo? En amor incondicional. Viendo que el otro es un maestro. Un maestro. Un maestro. El otro es un maestro.